Muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar con un señor enojado, con un abogado, es raro esto, que se siente abusado. ¿Usted ha escuchado abogados que se sientan abusados? Sí, un abogado que se siente abusado. Que a los 55 años dijo, yo no trabajo más porque junté la plata suficiente. Y que ahora está de nuevo en una pelea, porque ha peleado harto en su vida. Harto. Cuando fue contrario a Allende, perteneció al partido nacional, estuvo con el golpe militar, él le dice pronunciamiento. Con el golpe militar, trabajó con Gustavo Olí, el general de aviación, comandante en jefe de la FACH. Se retiró, abandonó ese gobierno o la asesoría de ese gobierno cuando expulsaron a Jaime Castillo, a Eugenio Velasco Letelier. El padre, sí, del que fue candidato. Sí, de Velasco candidato. Y ahora está peleándola. Se querelló una vez contra Marco Antonio Pinochet. Acusó de tener un departamento para el recreo íntimo del arrendatario. Así lo calificó, el recreo íntimo. Se las trae. Era el año 1987. Dice que tenía piscinas romanas y luces sofisticados Marco Antonio. Estaba Pinochet con todo el poder. Él es el que ahora se enfrenta a otros poderes en nuestro país. A los grandes empresarios. A los que dominan la escena, la economía y la política nacional. Oscar Gajardo, abogado, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Están de nuevo peleando con los poderes? Sí, sí. La verdad es que yo a una vida muy calma, muy tranquila, muy relajada, destinada a disfrutar de los amigos. Pero me cansé de ver tanto abuso, tanto atropello, tanta prepotencia, tanta arrogancia y tanta inmoralidad. Tanta inmoralidad. Y la inmoralidad y la arrogancia lo hizo salir de su descanso largo. Así es. Hoy día ha presentado una nueva querella. La tengo en mis manos. Sí, señor. ¿Es la número? Once. Contra grandes poderes, contra poderosos. Las diez primeras son contra diez grandes empresas, no contra la empresa, contra el directorio de diez grandes empresas o los ejecutivos de diez grandes empresas, por apropiación indebida de dinero, que los sustrajeron para regalárselo a políticos de su gusto. Esta lista, no sé si está bien, ¿eh? ¿Copec? Sí. ¿Anchelini? Sí. ¿Lan? De los Cuetos. Sí. ¿Falabella? De los Solari Mañesco. ¿Quiñenco? Luxic. ¿El hombre más rico del Chile? Así es. ¿Banco de Chile? Luxic. ¿Enercis? Los italianos y... Y ante los españoles. Y los españoles. En él. ¿Endeza lo mismo? Uh-huh. ¿Sokimich? Ya lo sabemos. Sí. ¿Julio Ponce Lerú? ¿Cencosud? Polman. Y ante el Chile. Ahí están. ¿Contra ellos usted se... Contra los directorios, contra personas determinadas? Contra los directorios y los ejecutivos de la empresa. ¿Y qué quiere usted meterlos a todos presos? Es lo que merecen. ¿Que se vayan presos todos? Es lo que merecen. Si quien se roba un auto va preso, quien se apropia indebidamente de millones, sin necesidad, cuando el dinero le sobra, creo que debe tener la misma sanción. Dicen que la ley pareja no es dura. La gente que tiene recursos, que tiene poder, se va a un anexo que se llama Capitán Llaven. No sé si usted lo conoce ahí. Sí. No hay espacio para tanto. Si usted tuviera éxito, no se puede. Tendrán que ir como cualquier ciudadano, donde van todos los que tienen que pagar penas. A la cárcel pública y a cualquier cárcel. Claro. Si eso es lo que merecen, y si eso es lo que dictaminan los tribunales, así deberá ser. ¿Los receptores de estos dineros también? Bueno. Porque forman parte del juego, ¿no? Yo creo no solo que forman parte del juego, sino que los receptores de estos dineros fueron los inductores de todo esto. Obviamente, los receptores de este dinero fueron quienes pidieron el dinero, o quienes designaron personas para que se dedicaran a recopilar dinero para financiar sus campañas. Expliquemos a nuestros telespectadores. Oscar Gajardo, abogado, es accionista minoritario, y por lo tanto se siente robado, porque de las utilidades de estas empresas, de las teóricas, de las utilidades de estas empresas sacaron plata, por lo tanto no pagaron además impuestos, parte de los impuestos, y la destinaron a la política. Se habla de financiamiento, entre comillas, irregular de la política. ¿Deberíamos cambiar el nombre y decir financiamiento delictual de la política? Absolutamente. Absolutamente. Aquí hay dos tipos de financiamiento. Uno, que se ha hecho amparado en una ley que autorizó a las personas jurídicas a hacer aportes a campañas electorales. Pero que se hizo sin siquiera cumplir con los requisitos que esa ley exigía. Eso es motivo de las diez primeras querellas. En que se sacó plata, por acuerdo del directorio, sin consultar a los accionistas, que somos los dueños en definitiva de la empresa, y se le regaló a distintos políticos. Después, hay otro financiamiento, que se ha hecho al margen de esta ley, y al margen de Cervell, que es el que se ha hecho con las boletas ideológicamente falsas, que al parecer es mucho más cuantioso que el primero. Lo que pasa es que si usted tiene éxito, no sé, podría irse medio parlamento a la cárcel, tres cuartos del parlamento, no sé cuánto, quedaría el país sin parlamento, sin fórum, sin nada. Si los parlamentarios en su mayoría han incurrido en delito, qué bueno que se vayan. Piense usted que los parlamentarios son quienes hacen las leyes, quienes nos dicen cómo tenemos que regular nuestra conducta, y si quienes nos indican los valores por los que debemos regirnos los ciudadanos, vulneran todos los valores, no deben estar ahí. ¿Usted considera que estos ejecutivos, empresarios, se compraron a los políticos? ¿Por qué le pasaban plata? ¿Para qué? No lo sé. ¿Sospechan? Obviamente. ¿Y qué sospechan? Que lo hacían para tener influencia, para tener a los políticos a su servicio. Ya hemos visto lamentables casos... Eso comprárselo. Sí, ya hemos visto lamentables casos, ¿no es cierto? En el caso Corpesca, un senador que recibía instrucciones de cómo votar. ¿Jaimo Orpiz? Sí, señor. Que para mí fue la gran desilusión. Porque tenía la mejor imagen del senador Orpiz. Un hombre que se dedicaba a ayudar a los niños, preocupado de los niños que estaban afectados por las drogas. Y ha sido una desilusión espantosa ver esta realidad. He escuchado que algunos lo critican a usted y dicen, a ver, el abogado Gajardo dice que no podíamos dar dinero legalmente dentro de la ley para las campañas políticas. Lo establece la ley. Dice que no, que había que preguntar. ¿Y si damos dinero a la Teletón al hogar de Cristo, se va a oponer? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, le contesto dando un ejemplo. El señor Cueto de Lan declaró en el Mercurio una vez que me van a criticar porque le doy plata a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿por qué a la iglesia? ¿Por qué no a la sinagoga? ¿Por qué no a la mezquita? ¿Por qué no al templo protestante? Si la plata es de todos los accionistas y de todas las religiones. ¿Con qué derecho él decide, plata de la empresa, regalarle a su religión? ¿Y si es para una obra benífica, por ejemplo? No tiene derecho a hacerlo sin preguntarle a los dueños del dinero. Porque el dinero solamente se puede utilizar para fines de la sociedad. Nada más. ¿Eso es lo que establece la ley? La ley establece que las sociedades anónimas, en su acta de constitución, en su actitud de constitución, deben señalar el objetivo al que se van a dedicar. Pero usa la expresión objetivo específico. Y una sociedad anónima no puede dedicarse si no es al objetivo específico que consta en sus estatutos. Por esa razón, dentro del objetivo social, ¿no es cierto? De la sociedad, cuando es revisada una sociedad por un banco, por ejemplo, si no está el objetivo para el cual se otorga el préstamo, rechazan el préstamo. Exactamente. Y los directores de la sociedad anónima, que son funcionarios, tienen poderes ilimitados. Pero la ley dice expresamente, para cumplir el objetivo social. No es un poder ilimitado para hacer lo que quiera. Solo para el objetivo social. Usted presentó hoy una querella, la tengo aquí en la mano. Y esta querella es por asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos y mercantiles, y por apropiación indebida. Sí. ¿Le está sumando delitos? Este es el caso de Patricio Contese y de otros más. Y en general es el caso de todo el financiamiento irregular de la política. Aquí está George Martelli, el operador político. Claro, con las facturas o con boletas falsas. La verdad es que esta querella se basa exactamente en los mismos hechos en que se basa una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos. Pero el Servicio de Impuestos Internos, en una actitud que a mí me resulta inexplicable, ha presentado las querellas con candado, limitando la posibilidad de investigación. Bueno, yo estudié el caso y llegué a la conclusión que si bien hay un delito tributario, para el cual sólo se puede querellar el Servicio de Impuestos Internos, hay antes varios delitos comunes que son de acción pública. Y por ello me querellé, con lo cual espero se acabe la discusión que hay entre la Fiscalía y Impuestos Internos, en que la Fiscalía Nacional quiere investigar y Impuestos Internos le pone candado. Con esto espero abrir el candado y que se pueda investigar todo el financiamiento irregular. Un fiscal no necesita ni denuncia ni querella para comenzar a investigar si está en presencia de un delito. ¿Usted considera que los fiscales, Gajardo, Norambuena, Chaguán, nombremos a todos los que están a cargo, debieran, en virtud de estos antecedentes, iniciar procesos en contra de todos los llamados boleteros? Creo que sí. Porque eso es lo que el Servicio de Impuestos Internos no está haciendo. Deja fuera a Rodrigo Pellailillo, deja fuera a todos los que invitaron boletas. ¿Usted debiera hacerlo ya? Exactamente. Exactamente. Y ese es el objetivo que tiene esta querella. Abrir esa puerta y decirle, señores, aquí hay varios delitos. Oiga, pero usted puede ser considerado el enemigo público número uno de toda la clase política en estos momentos. No me preocupa. No me preocupa. ¿Usted cree que existe voluntad? ¿En la Fiscalía, en el Ministerio Público, para actuar de esta manera o no? Le voy a dejar la pregunta pendiente porque vamos a volver. Porque sin Fiscalía no hay investigación. Y sin investigación no pasa nada. Entonces la pregunta es fundamental. Volvemos en un instante. Nos acompaña el abogado Oscar Gajardo. La pregunta quedó pendiente. Claro, pero la Fiscalía si no hace nada, si usted abre la puerta, asociación ilícita, apropiación indebida, falsificación de instrumentos públicos, instrumentos mercantiles, y la Fiscalía no hace nada, no va a pasar nada. ¿Qué significa? En el financiamiento delictual de la política. Y me refiero no por el tema del financiamiento, sino los delitos que se cometieron asociados a eso. La verdad que hasta el momento la Fiscalía ha demostrado que sí ha investigado, algo ha investigado, no todo, pero sí está tocando personas que se consideraban intocables, ya se abrió la puerta, ya se acabaron estos señores sagrados intocables. Yo creo que la Fiscalía está siendo la reserva moral de este país hoy día. Pero además, con toda la influencia de los medios sociales, ya no pueden parar esta investigación aunque quieran. Yo no he visto a Ancelini declarando. No he visto al señor Cueto declarando. No he visto al señor Luxic declarando sobre esto. No he visto al señor Polman declarando sobre esto. No los he visto. El señor Rosenblum, autoconfeso, que es el señor que recaudaba las platas y que... No he visto que le pase nada. La verdad es que yo creo que la Fiscalía los va a citar en algún momento. Creo que hay un cierto temor reverencial respecto de estos señores, pero que se va a ir perdiendo de a poco. ¿Usted confía en Jorge Abote, el nuevo fiscal nacional, que le hizo un besamanos a Guido Girardi en su casa? La verdad es que no me gustó la visita que le hizo a Girardi. En la noche. En la noche. Conozco muy poco a Jorge Abote, pero sí conozco a su familia, a sus antecedentes. Fui compañero a los cinco años de la Escuela de Derecho de su hermano Eduardo, de modo que sé que es un hombre muy correcto, muy decente. Es probable que haya hecho algunos besamanos, pero ahora que tiene el cargo, que es inamovible, yo creo que va a actuar con toda corrección y estricta. Él ya dijo que sin denuncia y sin querella no iba a hacer nada. Eso, sí, pero va a tener que hacerlo. Por último, la denuncia se la puede hacer cualquier persona, puede hacer una denuncia. Entonces, si queremos que se muevan, hagamos denuncia, hagamos querella. Así que también los chilenos somos campeones para quejarnos en la mesa del comedor de nuestra casa. Pero para tomar acciones, siempre que lo haga el vecino, siempre que barra el vecino, yo me quejo de la mugre, pero no la barro. ¿Usted la barre? Sí, señor. Espero hacerlo. ¿Está contento con la actitud del Cervel? No. Critico mucho la actitud del Cervel, si bien en alguna medida la comprendo por falta de personal y de atribuciones. Pero por ejemplo, Cervel llegaron a decirle, señor, vamos a donar plata para tal, déme certificado para obtener beneficios tributarios. Y los dio sin verificar si el origen de su dinero era legal o no. Y resulta que todo es ilegal. Entonces, a Cervel, del mismo modo que hubieran llevado dinero del tráfico de drogas y dar certificado, ¿cómo es posible que Cervel, si le dicen, mire, me voy a acoger a esta ley para hacer este aporte, no revise si realmente se cumplieron los requisitos de esa ley? ¿Sabes? De todo este lío, encuentro que, pese a todo, los más honestos cometieron delitos, los forward falsos, todo eso, me refiero a otra cosa. Y los más honestos fueron los Penta, porque le dieron plata justamente a las personas de su sector. En cambio, los otros les repartían a todos para comprárselos a todos. No hay ninguna duda de que los señores de Penta han sido los más honestos. Entre otras cosas, regalaron dinero de ellos, no de terceras personas. Pero son los que más, la Fiscalía se ha encargado de liquidar los más a ellos que a los demás. ¿Por qué? ¿Confía en la Fiscalía pese a todo eso? Yo no creo que se haya dedicado más a ellos, creo que ha sido más publicitado. Creo también que quizás tanto reclamo que ha habido de la publicidad ha hecho que la Fiscalía se vaya con más calma. ¿Hay otro dueño de empresa formalizado fuera de los de Penta? Aún no. ¿Ve? Aún no. Pero va a tener que haberlo. Va a tener que haberlo necesariamente. Porque es un hombre de fe, ¿sí? Perdón, si la comisión del delito consta de las propias actas del directorio, si se ha llegado al desenfado, en el caso de algunos acuerdos de directorio, de ni siquiera dejar constancia en el acta del directorio de la cantidad o de los beneficiarios del dinero, sino que se ha escrito en libros de hechos reservados. ¿Por qué? O sea, yo que soy el accionista, el dueño de la plata, no tengo derecho a saber a quién se la regalen. Le doy algunos nombres. Juan Antonio Guzmán Molinari, muy conocido, fue ministro de herirse a la cárcel. Si ha incurrido en delito, sí. ¿Pero usted cree que ha incurrido en delito? Se está investigando. Se está investigando. ¿Wolf von Appen a la cárcel? ¿En Anvigi, el ícono del gobierno de Pinochet a la cárcel? Si ha incurrido en delito, sí. Sí. ¿Usted estima que han incurrido en delito? Usted. Si han participado, no conozco todas las actas del directorio, si participaron en el acuerdo y tomaron el acuerdo para regalar dinero, sí incurrieron en delito. ¿Roberto Angelini? Sí, sí. ¿José Tomás Guzmán? Sí. ¿Andrés Lyon? Sí. Todos los querellados. ¿Jorge de Sormó? Si participó en el reto, la respuesta es la misma. Si participó en los acuerdos, cometió el delito. ¿Usted sabe si ellos participaron en algún acuerdo? En algunos están las actas, en la mayoría no están las actas. Y eso es lo que está investigando la fiscalía. ¿O sea, se regaló plata sin que haya quedado consignado? O por lo menos que lo tienen oculto. No, jamás en las memorias, en las cuentas que se dan a los accionistas en la asamblea, se informó de estos regalos. Nunca. ¿En qué casos consta que sí participaron en los acuerdos? En el caso de Falabella, que tenemos las actas, que es una cantidad muy pequeña la que regalaron, 80 millones. En el caso de Quiñenco está la acta de todos los que participaron. ¿En la matriz del grupo Luxi? Sí. ¿Todos esos debieran irse a la cárcel? Sí. ¿Si participaron en el acuerdo? Sí. Claramente. Ahora, puede que por atenuantes, no es cierto, por irreprochable conducta anterior, si es que devuelven el dinero y reparan el mal causado, se les baje la pena. Pero con esta nueva querella, se les va a rebajar por las atenuantes, pero se les va a subir por el cúmulo de delitos, si es que además han incurrido en el caso de las boletas falsas. Aquí está Giorgio Martelli, todos lo conocemos. Clara de las Mercedes Benzán-Jofré, la recaudadora de la democracia cristiana. Sí. Le pasó plata al comando de Frey. Sí. ¿También ella? Sí. ¿Y quién le encaró? Cristian Warner Villagrán. Claro, ¿y quién le encargó a estas personas que fueran a buscar plata? ¿En el caso de Cristian Warner, Marco Enríquez o Minami? Así se dice, así se sabe. En el caso de Martelli, tanto Frey como la actual presidenta. Ahora, si le encargan a alguien que recuja plata... Perdón, ¿acabas decir que la actual presidenta le encargó? Entiendo que Martelli fue financiista a la campaña de la presidenta, ¿no? O recaudó plata para la campaña de la presidenta. Para la pre-campaña. Para la pre-campaña, bueno. O sea, campaña, campaña, problema semántico, no. ¿Usted cree que esto podría llegar a la presidenta? Si ella recibió esas platas, si ella gastó millones de millones de pesos en una campaña, y no tuvo primero la preocupación de preguntarse de dónde viene el dinero. Yo le digo, si a mí me sorprenden andándolo en auto robado, me lo quitan y me procesan. ¿Usted cree que habría que procesar, formalizar en este caso a la presidenta? Si ha participado en delito, sí. Bueno, pero usted está diciendo que recibió dinero sin preguntar... No lo sé, no lo sé. Como que usted me está diciendo en el fondo, usted se sube a un auto sin preguntar de quién es... Claro. ¿Eso es lo que está diciendo? Si gastó dinero y no preguntó de quién es, y cantidades enormes de dinero, que no afloran de la tierra, no hay un árbol que debille... ¿Usted tiene pensado presentar una denuncia o querella contra la presidenta? No lo sé. ¿Lo está pensando? Si hay mérito suficiente, habrá que hacerlo. Si la ley tiene que ser pareja, para todos. En Chile no hay personas privilegiadas, dice la Constitución. ¿Usted va a presentar alguna querella contra el entorno de la presidenta Peñailí y otros? La querella ya está presentada contra algunas personas, más todos aquellos que resulten responsables en la investigación. Si en la investigación aparece el señor Pérez recibiendo dinero, va a tener que enfrentarse y responder. ¿No está solo peleando con grandes poderes? ¿Podrá usted hacerlo contra todos estos poderes? Es que no estoy solo. ¿Con quién está? Es decir, a lo mejor yo digo el primer paso, pero la ciudadanía está cansada de todas estas incorrecciones. La gente de buena fe, la gente de valores, de principios, está cansado de ver el relajo moral que hay. Es impresionante. Cuando uno lee o ve algo de la historia, por ejemplo, leía el otro día en la bibliografía de don Jorge Alessandri, escrita por Isla Silva, que decía que don Jorge, en su juventud siendo ingeniero, estuvo mucho tiempo sin trabajo, porque le parecía indecoroso que siendo hijo del Presidente de la República, postular un cargo público. Mire cómo ha cambiado la moralidad. ¿Se actúa igual ahora? ¿Usted lleva 11 querellas? Sí. ¿Cuál es la siguiente? Hay varias. A ver, anúncenos las que vienen. Estamos estudiando de las mismas 10 que ya presenté, ampliarlas, estamos investigando, ampliarlas si es que hay boletas faltas, si es que hay aportes ilegales. La verdad que presentamos las primeras 10 querellas con la esperanza de que hubiera alguna reacción, con la esperanza de que dejasen de ser tan soberbios y dijeran, mira, sacamos plata indebida, vamos a devolverse a la compañía, no a mi, entre paréntesis, a la sociedad. Pero siendo una soberbia, ¿se acuerda usted cuando empezó el asunto Penta? La actitud soberbia de los dueños de Penta y de su abogado, la primera vez que fueron a tribunales o a la fiscalía, mírenlo ahora. ¿Tiene la impresión que los desprecia? No me merecen mucho aprecio. No me merecen mucho aprecio. La gente que abusa del poder, la gente que tiene equipos de abogado para meter preso a la mujer que se roba un litro de leche en un supermercado, pero que paralelamente saca millones de pesos para regalárselo a sus partidarios, a los políticos... Los dueños de esos supermercados. Los dueños de esos supermercados, que no son los dueños. Podrían ser los principales accionistas, pero no son los dueños. Él era dueño o eran dueños antes de salir a la bolsa. Cuando salieron a la bolsa y nos dijeron, señores chilenos, aporten dinero, inviertan conmigo, asóciense conmigo, dejaron de ser dueños. y no pueden actuar como el patrón de fondo. Y ese es el problema que tienen. Gracias por acompañarnos esta noche y vamos a ver qué pasa con esta querella y la próxima. Gracias, buena noche. A ver, gracias a usted, buena noche. Todavía tomo un pantallón. Gracias.